Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Bienvenido a la programa de YouTube. Evangelista Willy Pavel, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Le aconsejamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube y active la campanita. Hermanos, seguimos hermanos, orando y apoyando al pastor Eugenio Macías. Sabemos que es un hombre de Dios, un hombre consagrado, un hombre que está, hermano, dispuesto a trabajar en la obra. Y yo quiero que usted escuche la palabra de él, orar al Señor. Es increíble, pero cierto, hermano. Escúchelo, la palabra de Eugenio Macías. Renuncio al movimiento, porque en el movimiento, ya con estos problemas, yo ya no puedo ser pastor. Así que le presento esta carta y dice así, 29 de agosto, a mí no me expulsaron. Me pusieron en disciplina, pero yo presenté mi renuncia. Y dice, Guayaquil, 29 de agosto, muy amado José Arturo Soto, presidente internacional de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Asunto, renuncia al Movimiento Misionero Mundial. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para a través de la presente, agradecerle la bendición de haberme permitido permanecer en esta santa obra del Movimiento Misionero Mundial. Como ustedes ya saben, he estado sirviendo al Señor todos estos 27 años en diferentes lugares, en el Perú, en Lima. Dios, 27 años sirviendo en Perú, en Lima y en otros países. Hermano, ese señor trabajó. Trabajó para la obra. Olvídese de cuento, trabajó. Echó el Movimiento Misionero Mundial hacia adelante. Y hoy en día, mira cómo lo votan. Dios mío. En Huánuco, Chiclayo, Cusco y en todo el Ecuador, levantando iglesias, construyendo colegios, comprando canales de televisión, emisoras de radio. Todo para la gloria del Señor y para el crecimiento de su obra. Estos últimos años han sido muy difíciles para mí. Hace siete meses perdí a mi amada María Rosa, el Señor se llevó a mi esposa en su santa presencia y me he quedado solo por el momento, viviendo de la mañana a la noche solo para la obra del Señor. Dios me trajo al Ecuador para levantar un ejército. Lo que no me dijo es que mi esposa partiría en esa enmienda. Después de una gloriosa convención nacional en el Ecuador, he sentido de parte de Dios que mi tiempo en esta obra ha terminado y que tengo un llamado para predicar a las naciones el santo evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. ¿Usted escuchó? Él dio, puso una misión y es de llevar el evangelio a las naciones. Lo consiguió que me den la espalda, pero si yo no me da la espalda, pues sigo para adelante, hermano. Si yo sé que yo estoy bien y yo no he pecado a mí, mire, a mí no hay diablo que me detenga. La gente que habla es lo que tenga que hablar. Gente hablando tontería, hablando basura, sin saber lo que está hablando. Si él verdaderamente no hizo algo desagradable ante Dios, porque siga para adelante. Porque el diablo va a buscar la manera de cómo levantarse. Compró programa de televisor, compró emisora, levantó templo, evangelizó, hizo campaña, hizo cruzada, hizo evangelización. Daba consejería. Un hombre entregado a la obra y hoy en día, míreme, lo botan con una mano adelante y otra atrás para que usted vea para lo que dan los concilios. Para que usted vea para lo que dan los concilios. Vamos a seguir escuchando. Cristo como evangelista internacional libre. Y además se me exige y además se me ha presentado la oportunidad de obtener la residencia en los Estados Unidos. Dichos trámites exigen mi permanencia en ese país. Porque mi hija me ha pedido, me está pidiendo como para, es que mi hija es ciudadana americana, me pide a mí para que tenga residencia. Por lo cual pongo mi cargo de supervisión nacional y pastor de la iglesia de La Huangala, de la obra del Movimiento Misionero Mundial en el Ecuador, a disposición para seguir donde Dios me mante. Por supuesto que al Poderio Misionero yo tenía que soltar de todas maneras la supervisión y todo. Yo puse en mi carta esto porque yo también estaba dejando todo. Porque estaba dejando la iglesia que hemos construido. La iglesia que he sacado préstamos personales para poder construir. He sacado y estoy dejando todo como ustedes vieron como era. Y que respete el acuerdo que me hizo la Junta Internacional de pagar dicho valor. Y lo están haciendo, hermano, ojalá que no me vayan a abandonar. Porque yo ya estoy en esta situación ahorita. De un día para otro me quedé sin iglesia, me quedé sin pastorado, me quedé sin nada. Estoy en mi casa ahora predicando. ¿Usted cree que es bonito eso? Solamente por no esperar, hermano. Solamente por no guardar la doctrina, eso es todo. Una vez más, muchas gracias por todo su apoyo. Seguiré orando. Para que el Señor continúe bendiciendo esta obra a nivel mundial. Dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, le dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, esta es la carta que le presenté el 29 de agosto. Y yo dije, me someto a la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina no viene del movimiento misionero mundial. Viene de arriba de Dios. Entonces dije, ya pues, mi disciplina. Ya dejé el pastorado de la guangala. Dejé la supervisión a nivel nacional. Y ahora, ya dejé esto. Y ahora estoy aquí en mi casa. Amén. Predica, predica. Predicando la palabra. Voy a predicar la palabra. Pero han comenzado a correr cosas que ha tenido convivencia. Cuatro años, mentira del diablo, hermano. No le pare a Satanás. Siga predicando, Eugenio Macío. Tú, un hombre de Dios. Siga para adelante. La gente va a hablar como quiera. Si usted hace, la gente habla. Y si no hace, también. La gente como quiera habla. Como quiera dicen. Dice un dicho por ahí. La gente como quiere, hermano. La gente nunca va a estar conforme. Si usted agarra y mueve ese objeto, por ejemplo. Con la mano izquierda y lo pone ahí en esa mesa. Hay cuatro que van a decir que lo movió mal. Que tiene que moverlo con la derecha. Y hay cuatro que van a decir que sí, que está bien. Entonces, vas a meter. Los cuatro que no están de acuerdo te van a meter presión. Y te van a atacar. Entonces, te van a atacar de diferente manera. Si lo coges con la derecha es malo. Y si no lo coges tan bien. Haga la cosa como usted entienda que tiene que hacer en Dios. Olvídese de la gente. Que la gente como quiera va a hablar. Mentira de Satanás. ¿Con quién me acusan? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Quién dice que yo he tenido sexo con alguien? Con nadie. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Pero lo que buscan, ¿sabe qué es? Manchar el testimonio de 27 años. Claro. ¿Para qué? Para que la gente no escuche la palabra de Dios. Pero bueno. Con todas estas cosas. Cuando a mí me dijeron. A mí me dijeron. Ustedes crean. Yo no lo niego. Ni lo afirmo. ¿Sabe por qué? Por este problema. Mire, una cosa. Que supuestamente debería que... Bueno, dice. Pero hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo. Y al final de cuentas me entierran. Y me tiran estiércol encima. Y me ponen como el monstruo de Armendariz. La Lígula. Soy el peor. El degenerado. El corrompido. Me ponen como violador de secta satánica. De todo. De todo me dicen. De todo. Pero ¿sabe qué? El pastor dice. Él no debe predicar. El otro no debe predicar. Debe sentarse. Está en disciplina. Entonces yo me voy de viaje a los Estados Unidos. Y me tiraba a orar. Y oraba. Y le decía a Dios. Señor, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Otra vuelta. Después de haber construido tantos templos. De haber hecho tantas cosas. Tantas campañas. Tantas almas. Imagínese usted. Está turbado el hombre. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él, hermano. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Gloria a Jesús. Vamos a orar por él. Tenemos que orar por ese siervo, hermano. De un día para otro. No tengo un amigo. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están tus amigos? No tengo ni uno. Criticándote tantos amigos. Nadie. Todo el mundo. Hasta mis hijos me miran pensando que. Que lo que está. Ay, papá, perdón. Papito, ¿cómo te sentirás? Papá, ¿cómo te sentirás? Yo. Me siento tranquilo. Te dan la espalda. Así son. Te dan la espalda. Así son. Ahora, como está metido en un problema. Todo el mundo le da la espalda. ¿Dónde están los amigos? Tus amigos es Dios. Te dice el Espíritu Santo en estos momentos. Eugenio Macías. Tus amigos es Dios. No le pare a la gente. La gente es lo que te deja matar. La parte de Dios. No confiéramos en Dios. Y sea Dios que te juzgue a ti. Olvídate de la gente. La gente tiene el diablo en la lengua. La gente tiene el diablo en la lengua. Hay satanitas que se eviten de cristiano para atacar a los siervos de Dios. Olvídese de eso y eche para adelante. Váyese de ese movimiento. A usted nadie lo va a parar. Olvídese. Si usted sabe que usted no hizo nada, eche para adelante. La gente hoy en día son más acusadores que el diablo. El diablo lo sacan del cielo y fue acusador. Y hubo alegría en el cielo. Por fin fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, que acusaba a los hermanos día y noche. Hay de los moradores de la tierra. Mano, esto tiene que acabar. Si estas acusaciones caen hoy en día. Y si tengo que hacer 20.000 videos, 70.000 videos los voy a hacer. Porque hoy en día hay que ponerle freno a los evangélicos, a los cristianos, de diferentes denominaciones, con la lengua más larga que una colbata, hablando disparate. Hablando disparate. ¿Por qué disparate lo que hablan? Tontería, hablando barrabasada. Míreme, si usted no tiene nada que hablar, cállese la boca, hermano, déjete hablando tanta barrabasada. Y ore a Dios, ¿por qué usted no ora a Dios si verdaderamente usted es un hombre de Dios? Tiene la lengua como una colbata, hablando, y hablando, y hablando, que cayó, que esto, déjese de eso. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, hermano. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Besaste. Dios tenga misericordia de la humanidad. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Hasta la próxima. Su hermano evangelista, Willy Pavel, transmitiendo de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hagan este video viral para los malalenguas. La malalenguas que anda por ahí, porque Santiago, hermano, habló de la lengua. Es pequeña y enciende un bosque. A los lenguas largas, hermano, hay que cortar de la lengua. Hay que cortar de la lengua a los lenguas largas. Que tienen la lengua como una colbata de larga. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y hasta la próxima.